14 de abril del 2010 Un trágico incidente consumió una fábrica de insumos agrícolas en el bulevar del ejército El héroe, José Julián Hernández, un veterano bombero con 24 años de experiencia quien falleció en el cumplimiento del deber En el momento que se da la explosión, el teniente que está en avanzada, al parecer es alcanzado por las llamas Recordar este tema estremece a todo el cuerpo de bomberos no solo por el cariño al teniente Julián, sino también por cómo sucedieron los hechos Al caso lo rodean muchas dudas, desde la que pudo ser mala suerte hasta la sospecha que cuando el teniente trató de defenderse del fuego con las mangueras Estas no dispararon agua Me di cuenta que fue un pase general de la unidad de emergencia en la que andábamos Uno a la larga no espera de que en la unidad de emergencia con que uno ande En el momento menos indicado también a fallar ¿Verdad? O sea que la motobomba sí falló Sí, con el tristero, esperando que saliera agua y nada Buscamos al director de medicina legal, quien nos brindó detalles de la autopsia realizada al teniente Julián El fuego entró dentro de él y cocinó los pulmones y la tráquea y evidentemente ya no pudo respirar Él se murió Y eso tuvo que haber sido antes de la muerte porque si hubiera sido después de la muerte ya no hubiera respirado y no hubiera entrado el fuego La pregunta es, ¿cómo un bombero con su trayectoria perdió el control en el siniestro? Tocar el tema es casi prohibido para sus compañeros Pero en la institución entonces está prohibido hablar de esos temas La institución tal vez, sí no, sino que el director es el que ha prohibido, el personal ¿Tienen miedo de los bomberos de hablar de ese tema? Sí, claro, sí, yo igual, porque como le digo, llevo uno con el tiempo encima y perder el trabajo por hacer saber lo que en verdad está pasando en la institución Pero todos tenemos miedo Desempolvar estas lamentables historias y hablar sin tapujos de la crítica situación de bomberos Le ha costado la suspensión a Eric Portillo, voluntario de la institución desde hace más de cinco años Recibí una llamada de parte del jefe de la estación de donde yo sirvo Que había recibido órdenes directas de la dirección del cuerpo de bomberos Para decirle que no se me permitiera a mí el ingreso a mi turno normal como yo lo hago Soy un bombero voluntario certificado y tengo toda la certificación como para ir y trabajar como un bombero de planta Una profesión admirable que no cuenta con el apoyo merecido Una realidad que se vive al interior de bomberos desde hace varios años Y la cual necesita con urgencia la unificación de todos los sectores de la sociedad Para buscar una pronta solución Antes que se pierdan vidas por la precaria situación del cuerpo de bomberos Alejandra Canales, Noticiero Hechos